¡Hola chicos! Solamente para recordarles que al momento de comprar tus robots puedes utilizar mi código de CAROLA20 y me vas a estar ayudando muchísimo. Recuerda que al utilizar este código no te dan más robots, sino que ustedes nos ayudan a nosotros los youtubers. Así que ahora sí, disfruta de este video y no olvides dejar tu lindo like. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Tower of Hell. Chicos, el día de hoy vengo a practicar nuevamente esta torre de pocos niveles. Esta torre es de 6 niveles y vamos a estar jugando así porque, pues como ustedes ya saben, yo soy muy noob en este juego. Así que necesito tener mucha, mucha práctica para poder pasármelo chicos. Así que les tengo una noticia, quiero hacer retos con ustedes en esta torre. Pero para poder hacerlo necesito que me dejes muchos likes, porque dejándome muchos likes he de cuenta que me estás diciendo que sí quieres que haga estos retos. El reto consiste, nada más y nada menos que, en seleccionar a unos cuantos jugadores chicos de ustedes. O sea, los voy a seleccionar entre todos. Todos los que comenten este video los voy a invitar a jugar conmigo chicos. Y los que ganen la torre les voy a dar Robux. Ustedes me pueden decir cuantos Robux, puede ser 100, 200 Robux por personita. El que gane. Y así los grabo yo en video chicos. Oh oh. Así los grabo yo en video y vamos a poder jugar super, super bien. Me encanta. Así que solamente deja esos likes para que me digas que sí. Y vamos a ver si yo puedo pasar la torre, pero es que esta no chicos, porque me desesperan los estos que están muy separados. Ese nivel no me gusta. Vamos a cruzar esa torre, la hemos cambiado chicos por otra. Y vamos a ver que tal nos va. Hmm, vale. Ustedes saben que yo soy Renuf y para poder ganar Robux tienen... Ah, tienen que ganarme. Así que bueno, eso va a ser muy fácil. ¿Ganarme a mi en Tower of Hell? Súper fácil chicos. Solamente tienen que ganarme y listo. ¡No! ¿Ustedes ven eso? ¿Vieron eso? Sí, sí, soy la más noob de todo, wey. Quiero que me dejen like si ustedes son pros. Quiero que me digan, Carola, yo soy bien pro. Oh my god. Así que bueno, simplemente quiero que dejes un like en este video. Lo compartas con tus amigos para poder conseguir más likes. Y poder hacer el reto, ¿vale chicos? Así de fácil vamos a hacer el reto. Uy, ¿llegaré? Uy, sí llegué, sí llegué. Perfecto. Y bueno, yo los voy a invitar a mi servidor privado. Los voy a escoger. Los voy a invitar. Y van a entrar varias personitas. Y el primero en llegar a la torre, chicos, arriba a la meta. Es el que va a llevarse Robux. Yo sé que se van a poner muy nerviosos. Pero bueno de eso consta. ¿Cuántos niveles son aquí? Son cinco niveles, ¿ok? Vamos a empezar cuando haga el reto con uno así de pocos. Y después nos vamos a ir a más, más y más niveles. Pero es que yo soy re noob. Y en este momento voy a estar practicando. Oye chicos, ¿cuál es más fácil? Voy a venir por acá. Hay varios modos de pasarnos este nivel. Oh my god, es que nerviosos, chicos. Oh, casi me voy de paso. Casi me voy de paso. Pero parece ser que lo he logrado. Si me cruzo este, me van a quedar tres niveles. Este y dos más. Oh, oh, la barra de luz. La barra de luz, chicos. La barra de luz. Este nivel me pone nerviosa. Oh. No, 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 no. Vamos a esperar. Tenemos tiempo, tenemos tiempo, Karola. Tenemos tiempo. Hazlo despacio. En serio que si me muero en este nivel, ya tan alto, me desmayo. Me desmayo. No, y aunque no me muera, aunque caiga. Vamos a esperar, vamos a esperar a que pase esto. Es que me confunde la luz de abajo. Siento como si es la que estuviera acá arriba. Casi no toco. Casi no toco. Vale, chico. No, 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 no. Oh my god, casi caigo por culpa de ese escalón morado. Me paso este nivel morado, humo verde, que es el que sigue, y me paso la torre. Si es que no me caigo aquí. Oh my god, no. Karola, por favor, no te caigas, chico. Voy a llorar. Voy a llorar, voy a sufrir si muero y caigo de aquí. Oh no, la mano. Casi me toca ahí la mano, chicos. Casi, pero no. Oh, Dios. No, 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 no. Perfecto. Me cruzo para acá. Ay, chicos, lo he logrado. Bueno, he logrado pasar los demás niveles. ¿Cuántos? Dos, cuatro niveles apenas. Pero es que es mucho para mí. Ahora me hace falta solamente este verde. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Por favor, no mueras, Karola. No mueras. Es el último nivel, Karola. Es el último nivel, Karola. Es el último. No, 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 no. Voy a morir. Voy a morir. Oh, Dios. No. Esa cosa ha quedado. No, 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 no. No. ¿Cómo puede ser posible? Lo bueno es que no caía hasta abajo, pero sí caí lejos, sí caí lejos. No, chicos. No, chicos. No, 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 no. Chicos, miren a su izquierda, derecha. Para mí es la derecha, pero ustedes viendo el video creen que es la izquierda. No sé. Miren, sí, es la derecha, pero ustedes también este lado de acá, chicos. Me faltó una nada de cruzarme la torre. A ver, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Really? No, chicos, yo ya no me la cruzo. ¿Ustedes creen que me la cruzo? ¿En serio? Ya no. Yo ya perdí mis esperanzas. Caí hasta abajo. Me había alegrado porque no había caído hasta abajo, pero ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Oh, Dios mío. Casi muero ahí. Uh, saltamos. Sí, sí, sí. Llegué, llegué, llegué. Bien. No, no, no. Agárrate, Karola. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, my goodness. No sé si me la voy a cruzar, chicos. Y es una torre de poquitísimos niveles. O sea, es para que ya me la hubiera cruzado, chicos. Y no me la pude cruzar. Uh. O sea, va a ser muy fácil que ustedes ganen robots conmigo, chicos. Re fácil, la verdad. No, 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 no. Me rindo, me rindo. ¿Qué tal si intentamos pasar otra torre? Porque esta ya se me pasó. Esa torre ya se me pasó. Hemos colocado otra con comandos, ¿vale? Hemos quitado la otra y estos son dos, cuatro, cinco, seis niveles, parece ser. Oh, Dios. Vamos a ver si este sí nos los cruzamos. El anterior fue un fake horrendo. Uh. Saltamos hacia arriba, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Bien. Buena, buena, chicos. Buena, buena. La llevamos ahí. Ok. Saltamos por acá. Oh, Dios mío, no. Saltamos por acá y aquí para... No, 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 no. Esto sí, eso sí no lo voy a poder saltar. Uy, sí pude, sí pude, sí pude. Oh, my goodness, no. No, 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 por el otro lado. Carola, por el otro. No. No. Chicos. No. Tengo que pasarme ese nivel. Tengo que pasarme estos niveles. No puede ser que en este video no vaya a tener victoria. Bueno, no, sí, victoria, creo que se dice, no sé. No puedo creerlo. No, 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 no. Tengo que pasármelo. ¿Cómo es que caí del nivel verde? Sí, se ve que está re fácil, chicos. Se ve re facilito. ¿Vale? Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Por acá, por acá y por acá. Vamos, 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 saltamos por aquí. Y bien, bien. Ahí vamos otra vez al nivel verde. Ahí está. Esto me pone re nerviosa. A ver. Saltamos hacia acá. Saltamos hacia acá. Saltamos. No, es que no me sale. El último no me sale. No. El último no me sale, chicos. Y sí que si lo hago para acá me voy a golpear la cabezota. Uh, no, 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 no. Tenía miedo hacerlo por acá, por este cuadro, pero parece... No, 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 no. Ahí está, ahí está. A ver. Ahí está. Perfecto, perfecto. O sea, ¿dónde me tengo que ir? Vale. No, es que estos son los cuadritos, chicos. Estoy muerta. Estoy muerta. Estos cuadritos me ponen nerviosa porque no alcanzo a caer encima de ellos. No, este fue el motivo por el cual cambié la primera torre. Este fue el motivo. Este fue, chicos. Ay, ¿me podré cruzar por allá? No creo. No creo que alcance. ¿Alcanzaré? No, 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 no. No me voy a arriesgar. Mejor me voy así legalmente a como es. ¡No! Chicos, desde ahorita les digo que yo sé que voy a caer en esos cuadros. Yo sé que no voy a alcanzar a llegar. Yo sé que no. A ver. Saltamos. Saltamos. ¡Oh, my God! Son dos, cuatro. Solamente cuatro. Carola, ¿tú puedes? Carola, ¿tú puedes? ¡No! Yo sabía que no. ¡Yo sabía que no, chicos! ¿Cómo puede ser esto posible? Dejen muchos likes por Carola Lanuf. Porque Carola es re-nuf. Y parece ser que el día de hoy no logró cruzarse ni una sola torre. Perdón. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy triste, chicos! Pero bueno, y más que nada en este videíto es para enseñarles y decirles qué reto es el que quiero hacer. Y el que quiero hacer es invitarlos a ustedes. Dejen sus nombres en los comentarios. Porque los voy a invitar a uno que otro a que aparezca en un video mío, chicos. Y si se pasa la torre, se lleva Robux. Así de fácil. Y muy divertido. Así que bueno, chicos. Recuerden dejar muchos likes. Compartir este video con sus amigos para que obtengan muchos likes. Y poder hacer este reto. Así que nos vemos hasta más tarde con un nuevo video. Bye, bye.